Este viernes 14 de abril de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el salón en el Beondel de San Rafael de Platanares se estará llevando a cabo la campaña de recuperación de residuos valorizables, es decir, reciclaje. Eso por parte de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, en coordinación con el Consejo de Distrito. Se estará recibiendo material limpio y seco como cuadernos, revistas, periódicos, botellas plásticas, bebidas de lácteos, desinfectantes, cloro, también polilaminados como Tetra Pak, Tetra Brick, hoja lata y aluminio. También el canje de vidrio de envases, botellas y frascos, cada 5 kilogramos le dan un vaso. Para más información pueden comunicarse al 2220-6600 con la opción 7. Así que mañana se estará realizando esta campaña de reciclaje.